¿No te habrás comido lo de ahí encima? No, que va. ¿Estás seguro que no...? Sí, sí, claro, yo no he tocado nada. Pero segurísimo, segurísimo. Te lo puedo jurar. Hola y bienvenidos a Clean Film. Hoy veremos cómo hacer el efecto gigante. Para que este efecto funcione, tenemos que tener en cuenta una serie de detalles a la hora de grabar para que todo funcione correctamente. Para esta toma, por ejemplo, hemos usado una pantalla verde. Siempre recomiendo hacer el croma donde vas a hacer el efecto, porque así la luz será la misma. Ahora hay que tener en cuenta la perspectiva. Para la primera toma, la cámara está a esta altura. Teniendo en cuenta que el personaje crece, la cámara tendrá que estar más baja para que la perspectiva sea correcta. Aplicamos la máscara para eliminar bordes y usamos el efecto Key Light para quitar el verde. En las tarjetas tendrás el efecto de Key Light. ¿Para qué se puede usarlo? Como la toma está estática y hemos guardado la perspectiva, bastará con mover la capa si fuera necesario. Este sistema lo usamos cuando el personaje sale de plano. Pero si quieres que se siga viendo como ahora, moveremos la cámara de otra manera. Empezamos grabando el personaje en croma, esta vez la cámara a la altura de la cabeza. Ahora, para grabar el fondo, debemos tener en cuenta la nueva perspectiva. Si la cámara estaba a la altura de la cabeza y el personaje crece, tenemos que subir la cámara para que coincida con la nueva perspectiva cuando grabemos el fondo. Para esta toma, de nuevo, miramos la perspectiva. La altura de la cámara, en este caso, es a ras de suelo. Entonces, para grabar al personaje, lo haremos también a ras de suelo. Empezaremos modificando el fondo para añadir escombros a la escena. Sacamos una captura de pantalla y la mandamos a Photoshop. Aquí usaremos el relleno generativo para añadir los detalles necesarios. Sacamos la toma en imagen y la devolvemos a After Effects. Si no sabes cómo usar el relleno generativo, aquí te dejaré el tutorial. Ahora, colocamos la capa del personaje encima de la del fondo. Aplicamos el pincel de rotoscopia para separar al personaje del fondo. De nuevo, si no sabes cómo usar el pincel de rotoscopia, te vas aquí. Ahora, colocamos al personaje en la posición deseada. Duplicamos la capa del fondo y la colocamos encima. Con la pluma, hacemos máscaras en las zonas donde aparecería el personaje. Y colocamos las máscaras en Restar. Lo más probable es que no te encaje. En ese caso, duplicaremos varias veces la capa del personaje y lo separaremos por partes. Luego, colocamos cada parte en su sitio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, pues dejas un like y no olvides suscribirte. Aquí tendrás más vídeos para que sigas aprendiendo. ¡Gracias por ver el video! ¡Impítanos a un café! ¡Impítanos a un café! ¡Activa la Pese de Mibus! ¡Nos vemos! ¡Es que no! Aquí la gente se ha ido ya. ¡Hace un rato!